Y se va a la cruz en el rostro y con la iglesia copada, decenas de feligreses llegaron hasta los templos católicos para hacer presencia en el miércoles de cenizas, evento que marca el punto de inicio de la cuaresma. Dicen muchos que este es un acto de fe y que cada año obligatoriamente concurren a esta misa especial. La fe que uno tiene y uno siente una tranquilidad porque usted sabe que cenizas somos y cenizas nos convertiremos. El espíritu es nueva vida para mí, mi familia o una hija que tengo. En todo caso con fe. Para el sacerdote encargado de la iglesia San Alejo, esta es la manera de prepararse para la Pascua. Actos como el ayuno, limosna y oración son las características de este día. Bueno, pues la ceniza como cuando nos la colocan en la frente nos recuerdan, polvo eres y en polvo te convertirás. La ceniza representa la muerte, representa pues este paso de esta vida a la vida eterna y que al pasar de esta vida a la otra tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho en nuestra vida. Es decir, tenemos un juicio que enfrentar. Según algunos párrocos al frente de las misas, se llevarán a cabo cada hora hasta la noche, esperando que lleguen cada vez más fieles, reafirmando la fe, reafirmando la esperanza. Y entonces pues la ceniza recuerda eso y nos ayudamos así a arrepentirnos de los pecados que hayamos cometido. Informó Julio César Saona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!